Siempre es importante darse su tiempo para atender a la afición, a los niños, sobre todo en este caso particular. Y contento, contento del cariño que me tiene la gente y que me sigue mostrando cada vez que lo veo. ¿Cómo les inyecta el que los niños y la gente estén aquí con ustedes? Bueno, positivamente, lógicamente que es bueno, la gente hace sentir su apoyo incondicional, así que lógicamente que nos motiva para trabajar al máximo, hacer un partido bueno y poder lograr la hazaña. No, no, yo que yo recuerde era muy complicado, yo vivo casi de extremo a la capital, al sur, así que no tenía la posibilidad de ver en ese tiempo mi ídolo, que era Marcelo Sala. ¿No hubo alguna petición especial de la gente que se les acercó, en especial a ti? No, bueno, los niños, la gente que metieron un gol, que a la América se les puede ganar, más que nada apoyo, que estaban con nosotros, bendiciones y todo ese tipo de cosas. Sí, circunstancial, cosas circunstanciales, pero sí, es uno de los equipos que más goles le he hecho en mi carrera acá en México.